No miento al decir que Royal Rumble es el evento para mí más esperado del año, pues es el evento que nos tiene con un alma en un hilo, esperando algún regreso o viendo quién será el gran ganador de la batalla real. Si bien es un evento increíble, no es 100% perfecto, pues han ocurrido un montón de imprevistos y fails que ahora te compartiré, así que ponte cómodo porque ahora me dejaré de palabras y hoy les presentaré 5 Terribles Errores del Royal Rumble. Número 5. El error que nadie vio. En el Royal Rumble del año 2008, Hardcore Holly entró en la posición número 5 en la batalla real. Al pasar unos pocos minutos, vendría uno de los grandes errores ocurridos en aquella lucha. Para muchos es un error imperdonable, y es que Hardcore Holly, cuando estaba siendo atacado por Undertaker en un esquinero, luego el enterrador lo envió hacia afuera, y cuando el violento Holly se debía afirmar, pues falló. Cayó al suelo, y ambos pies tocaron 100%. El conteo se acercaba para que entrara Tommy Dreamer, por lo cual la gran parte de la arena estaba pendiente de la entrada de la nueva superestrella, y yo creo que muy pocos se dieron cuenta de este tremendo horror en vivo. Quizás, muchos se deben haber percatado en la repetición del evento o con el paso de los años. Número 4. El error de Kofi. El 29 de enero del año 2022 se realizó el Royal Rumble, el cual, como es habitual, siempre se realiza a comienzos de año. En la lucha de 30 hombres, Kofi Kingston quiso replicar lo que ha venido haciendo en las últimas ediciones del Royal Rumble, y es que me refiero a sus increíbles salvadas. Este 2022, Kofi Kingston quiso intentar lo mismo, pero terminó convirtiéndose en un blooper difícil de olvidar, y es que cuando Kevin Owens lo lanzó hacia afuera del ring, Kofi Kingston no se alcanzó a sujetar lo suficiente en la barrera del ringside, y ambos pies terminaron tocando el suelo. Si bien este blooper no fue de inmediato, tuvieron que pasar unos segundos para darse cuenta en la repetición de que Kofi Kingston sí tocó el suelo con ambos pies, lo cual terminó ocasionando automáticamente su eliminación del Royal Rumble, un error tremendo que de seguro Kofi Kingston se habrá lamentado bastante. Número 3. El choque de Michaels. Otra vez el Royal Rumble 2008. Luego de que Shawn Michaels eliminara al Undertaker, la suerte no seguiría de su lado. Sería eliminado él también, y caería precisamente a los pies del hombre muerto. Por suerte Taker pudo quitarse sus ganas de golpear a alguien contra Snitky, a quien colocó en la mesa de comentarios y le aplicó una feroz leg drop. Mientras Michaels se iba de la arena, al parecer el chico rompecorazones se iba bastante apurado, por lo cual no se fijó que más adelante en su camino había un camarógrafo con el cual terminaría chocando. Viendo bien esta imagen, al parecer la culpa es del camarógrafo, quien no supo que Michaels venía por atrás. Mmm, o bien, Michaels tiene la culpa, porque él venía de frente. Bueno, eso da igual, lo que sí importa es que este fail lo pudieron ver los fanáticos del Ringside, que de por cierto, se rieron bastante. Número 2. El cambio de planes. WWE siempre tiene su plan B. Sí, sí, tal cual como lo dijo Triple H en la traición de Seth Rollins a The Shield, pues no todo sale a veces como se espera. Recordemos la lucha en la que Chris Benoit debía enfrentarse a CM Punk, y tras su trágico destino, WWE a última hora tuvo que agregar a Johnny Nitro por la ausencia de Benoit. Bueno, esto pasa en toda circunstancia. Imaginen que WWE te da la misión de entrar al Royal Rumble y durar 25 minutos, y tú terminas durando cerca de 3 minutos porque te fuiste accidentalmente eliminado. Bueno, este ejemplo que les estoy dando sí sucedió en la vida real, y le ocurrió a Alex Riley, quien se fue eliminado por equivocación del Royal Rumble, tras no poder afirmarse de la manera correcta. Ni el mismo John Cena podía creer que se había ido eliminado a este luchador, pues él tenía un papel un tanto importante en esos 25 minutos, y debía eliminar a dos luchadores. Lastimosamente no pudo hacerlo, dado que no se pudo sujetar bien de la cuerda del ring y terminó cayendo al suelo. Pero, ¿cómo WWE solucionó esto? Pues afortunadamente ese Royal Rumble era de 40 hombres, y el número 37 en entrar era Santino Marella, y fue él quien tuvo que ser el encargado de llevar las nuevas informaciones de parte de producción hacia las superestrellas que aún quedaban en el ring. Tuvo que informar a sus compañeros a quienes debían eliminar y de qué manera se iba a cubrir el vacío de Alex Riley. Número 1 El gran accidente de Vince McMahon El Royal Rumble del año 2005 es un evento especial, pues era en esas épocas en las que superestrellas The Raw y SmackDown se odiaban a muerte. De hecho, fue el último Royal Rumble en donde estuvo Eddie Guerrero. El final de este combate fue bastante controvertido, y de hecho terminó en empate. Las dos mayores caras de la compañía se terminaban enfrentando en la final de la batalla real. Cuando ambos caen a la misma vez, nadie sabía qué es lo que iba a pasar, por lo cual tuvo que llegar el jefe, Vince McMahon. Al momento de subir al ring, Vince McMahon se fue corriendo, y se terminó destrozando a ambos cuadriceps al momento de ponerse de pie. Vince trató de disimular el dolor, y siempre de una manera bien profesional. Poco después, Vince decidió con un micrófono en mano que la lucha se reanudaría para tener a tan solo un ganador. Sin embargo, Vince tuvo que ser sacado del ring con algo de ayuda. Y fue operado posterior al evento. Oye, parece que se lastimó la pierna. ¿Quieres ganarte una caja de 30 unidades de Mini Pocket File? Bueno, te cuento. Los Mini Pocket File los revisamos hace unas semanas. Son sobres que incluyen 3 librillos de cada superestrella de WWE, con sus movimientos, sus remates, algunas fotos e información de cada superestrella. Estos están absolutamente descatalogados. Pero nuestros amigos de Tesoros.cl me dieron esta cajita para compartirla con todos ustedes. Los pasos para ganar esta caja son bien simples. Debes seguir mi cuenta y la de Tesoros.cl y comentar en este video porque tú deberías ganarte esta caja de 30 sobres de Mini Pocket File. ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!